Hola hola, miren vamos a hacer unos chiles de rellenar, aquí los voy a poner a tatemar para quitarles la piel, acá vamos a poner, explícate mejor, yo voy a poner unos tamiros aquí, para cocer, ¿cuántos son? uno, dos, tres, seis, seis, para hacer la salsita que vamos a necesitar, y un pedazo de cebolla, si, también, mis, las estoy enseñando a cocinar, mis cuatro ajitos, cuatro ajitos que le vamos a poner allí, mientras, mientras vamos a dejar tatemando los chiles, para quitarles la piel, miren ahí va, ya, y miren ya estuvieron los chiles, ya los limpiamos, ya los vamos a empezar a rellenar, aquí tenemos el queso, miren, vamos a echarle munchito, porque quedan más ricos, vamos a ponerle su quesito, y lo vamos a poner aquí, porque ahorita vamos a batir el huevito, y vamos a rellenarlos, vamos a este, a prepararlos, de una vez todo, van a ver, porque lo vamos a hacer, bien, aquí estoy separando el, el huevo de la clara, porque vamos a ponerlo a batir, para hacer nuestros chiles de rellenar, miren, yo le voy a poner cinco huevos, para, no son seis huevos, para nueve chiles, pero si me sobra, de todas maneras, no lo tiro, porque yo se lo pongo allí, como una tortita de huevo, y en esto, pues más rápido, así, nomás lo, lo hacemos, y ya, vamos a batir este, a ponerle para, empezar a batir, bueno, lo van a dejar batiendo, por un poquito, mientras se espesa, se puma, bueno, miren, ya le vamos a poner la yema, el huevito ya está bien esforzado, vamos a ponerle la yema, y miren, nuestros chiles, ya los estoy aquí, capiando el huevo, ya miren, aquí ya me adelanté, llevo cuatro chiles, y miren, nuestros chiles, ya los estoy aquí, capiando el huevo, ya miren aquí, ya me adelanté, llevo cuatro chiles, y los ajitos, que andan aquí adentro, y miren, vamos aquí, a seguirle con, ok, miren, ya voy a moler la salsa, la que vamos a utilizar, para los chiles de rellenar, miren, vamos aquí, a molerla, con estos, cuatro hiles bajitos, que andan aquí adentro, no se deja agarrar, se sale por el hoyito, ok, aquí dos ajitos, y vamos a ponerle un pedazo de cebolla, miren, aquí le vamos a echar cebollita, y la vamos a llevar a licuar, para hacer nuestro platillo, ya hicimos la salsita, con la que vamos a acompañar nuestros chiles, la vamos a poner aquí a freír, a freír un poquito, así la queremos un poco espesita, le vamos a poner, le vamos a poner su salecita aquí, miren, miren, esto es al gusto, como les guste, y le vamos a poner tantito ajo en polvo, aunque ya lleva ajo, pero le voy a poner otro poquito, miren, así, y le vamos a agregar poquita pimienta, miren, ahí está, vamos a dejarlo cocinar por un ratito, ya está nuestro platillo, vamos a preparar lo que es los chiles, miren, yo tengo arroz, y vamos a poner, miren, una tapita de salsa, miren, así, y vamos a poner nuestros chiles, ahí miren, bien acomodaditos, así, ese está vivo, no se quiere caer, no se quiere quedar, miren, así, vamos a ponerle un poquito de salsa ahí arribita, miren nomás que ricos, y esta salsita, esa parte que pica, esa sí pica, miren, así le vamos a poner a nuestros chilitos, miren, como nos han quedado nuestros chiles de rellenar, esperen, les guste, miren, están rellenos de queso, bueno, es todo por ahora, pruébenlos y verán, que les van a encantar, es todo por ahora, saludos, bendiciones, bye.